¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal. Porque estoy así todo el rato, ¿no? ¿Qué significa este gesto tan popular dentro del Barsian Jiu Jitsu, este saludo? Pues ya sabéis, no lo podéis perder. ¿En dónde? Aquí, en Fashatube. ¡Os! Este saludo tan popular que vemos en muchas ocasiones dentro de nuestro mundillo, dentro del Barsian Jiu Jitsu, es el típico saludo, también muy conocido, muy popular, como el saludo de los surfistas, ¿no? Todos los que están dentro del mundillo del surf, pues se saludan con este gesto. Pues este saludo, también conocido como la Shaka, tiene una explicación, ¿no? Tiene un porqué. Y ese porqué es el que vamos a hablar hoy, aquí, en Fashatube. Para eso, suscribiros aquí al canal, para saber qué significa este gesto y para conocer más cosas del Jiu Jitsu, ¿cómo no? El saludo Shaka es un saludo muy extendido dentro del mundo del surf, pero que poco a poco se ha ido, pues, extendiendo al resto. Un saludo Shaka tiene un montón de significados. Cuando uno hace este gesto, se podría referir a, por ejemplo, ¿cómo estás? Pues estoy bien, estoy bien. Hola, ¿qué tal? No, como hemos empezado nuestro vídeo. Hola, ¿qué tal? ¡Hasta luego! ¡Ostras, gracias, tío! ¿Qué te parece esto? ¡Tú guapo, ¿no? ¡Buen rollo! Pero, vamos, que este gesto tan popular, que tiene tantos significados, podríamos decir que viene a ser lo mismo que la palabra os, ¿no? Porque os tiene miles de significados, que ya lo veremos en otro día, ya lo veremos otro día aquí en el canal. ¿Qué significa os? El saludo Shaka y la palabra os podrían ser la misma palabra, ¿no? Porque significan un montón de cosas. Pues aquí ya tenemos el primer cruce, ¿no? El primer símil, un primer porqué utilizamos tanto este saludo en Jiu-Jitsu. Pero bueno, hay diferentes mitos e historias que explican de dónde procede este saludo. La teoría más extendida, más conocida de dónde procede este saludo, es la historia que hablan de un waterman que trabajaba en un... en una azucarera, en un molino de azúcar, y durante su trabajo, pues, tuvo un accidente laboral y perdió justo los tres dedos de la mano, ¿no? Quedándole solo el pulgar y este dedo de aquí. Este señor que se llamaba Jamana, pues Jamana ya no podía trabajar dentro del molino, porque estaba impedido, ya le faltaban los tres dedos de su mano. Fue realojado dentro de la azucarera al hacer otras funciones y le pusieron a vigilar el tren de la azucarera. El tren que normalmente viajaba entre Sunset Beach y Koawawa, ¿no? ¿Cómo es? Koawawa. ¡Buen rollo! Pues durante esta ruta, hacía diferentes paradas. Jamana tenía que bajar y vigilar de que no... de que no le robasen, ¿no? De que no saltasen entre este tren. Y los niños de las distintas poblaciones que estaban esperando al que pasase el tren de la azucarera, pues, vigilaban, conocían que Jamana estaba vigilando el tren, pues, para avisarse entre ellos de que Jamana, Jamana no estaba vigilando, o no estaba presente, o estaba en otro lado. Los vencedores de que le faltaban los tres dedos de la mano, pues, hacían este gesto como diciendo, vía libre, Jamana no está, todo limpio, todo está ok, todo está bien. Y es esta la historia más extendida de este principal saludo. Pero también hay otras historias que dicen que este saludo proviene de un surfista que perdió por el ataque de un tiburón, pues, perdió los tres dedos de la mano, y, bueno, pues, también este saludo surfista, que también puede tener, ¿no? Para ser un saludo surfista, pues, tiene bastantes números que podría ser la explicación de este saludo. Hay otra versión que dice que, bueno, que es el típico gesto de ir a pimplar, ¿no? De ofrecer un trago a las diferentes personas. Hay diferentes historias. Pero la más extendida, como os digo, es esta primera de la mano, que perdió sus tres dedos de la mano. Este saludo que se generó, por una de estas historias, que es posible que una de estas historias sea el inicio de este saludo, fue un saludo que se hizo muy popular entre los surfistas. Y fue apareciendo en diferentes spots televisivos, en prensa y demás, y al final se ha convertido en un saludo universal y conocido a nivel mundial. Este saludo tan universal dentro del mundillo surfista también es utilizado por paracaidistas y por jugadores de fútbol, como es el caso de Ronaldinho. Ya Ronaldinho, en su día, comentó, pues también, sí que dijo que este saludo procedería del saludo entre surfistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se introdujo este saludo dentro del Brasil en Jiu-Jitsu? Se hizo tan popular en Brasil que saltó a diferentes ámbitos, como es el del fútbol, y como no, pues a lo mejor saltaría en ese momento, saltaría también al Brasil en Jiu-Jitsu. El surf y el Brasil en Jiu-Jitsu han estado bastante ligados, ¿no? Habiendo muchos deportistas que practican Brasil en Jiu-Jitsu, también son practicantes de surf, que no es el caso. Incluso aquí en España tenemos diferentes camps, como el camp que viene desarrollando nuestro compañero Luciano, lo hacen en el camp de surf junto al camp de Brasil en Jiu-Jitsu. Pero bueno, puestos a explicar historias, tengo otra historia de cómo se introdujo este saludo dentro del Brasil en Jiu-Jitsu. Y esta historia os viene, como no, de a manos de la familia Greysi. De ya está, los Greysi lo han innovado todo. Bueno, no vamos a generar aquí una polémica ahora, pero bueno, dejad vuestros comentarios aquí, para eso está el cajón de comentarios, dejad vuestros comentarios y suscribiros al canal. Puede que esta historia no sea del todo cierta, sí o no, pero bueno, a mí me gusta conocer, es una curiosidad que yo os traigo hoy aquí y comparto con vosotros. Ross Greysi, hijo de Carlos Greysi, uno de los alumnos de la academia de Ross Greysi, concretamente un tal Mario, pues también era un surfista, practicaba surf, y una tarde tuvo un enfrentamiento en la playa donde surfaba con un conocido y problemático surfista conocido como Daniel Saba. Pues este Daniel Saba, por lo visto, le mete una paliza. Este llegó a la academia y le explicó lo sucedido a Ross. Ross en aquel momento, con algunos de los compañeros que estaban en la academia, fueron a la playa a buscar a este tal Daniel, que él estaba allí en la misma playa con su pandilla. Pues fue tal la batalla campal que se lió allí y claro, en presencia de los demás surfistas y gente que estaba allí en la playa, quedaron sorprendidos de ver como en cuestión de nada, de minutos, quedaron todos dormidos en el suelo como si nada. Viendo aquella efectividad, ¿no? Quedaron tan sorprendidos que al día siguiente decidieron apuntarse a la academia de Ross. Y puede que sea por ahí, aprovechando este boom del surf de los años 80 y 90 en Brasil, que además de la pelea de Ross en la playa que tenía tanta afluencia de surfistas, que decidieron apuntarse a la academia de Ross, que, pues, puede ser entonces que influenció tanto el surf dentro del Brasil en Jiu-Jitsu. Es una posibilidad, es la posibilidad Gracie, que es cierto o no, no lo sé, pero yo, hoy, aquí, en este vídeo, en FashaTube, os he venido a explicar la historia del saludo Shaka, que también utilizamos en Jiu-Jitsu porque significa lo mismo que os. Espero que os haya gustado, suscribiros, aquí al canal, aquí, aquí arriba, y aprender más curiosidades y más cosas sobre el Jiu-Jitsu, ¿en dónde? aquí, en FashaTube, os...